Ha salido un nuevo single de Mar Rendon Temeba se llama No he reaccionado antes porque es que no tiene tiempo con todo el Benidorm Fest y todo el trabajo Me habéis dicho, no vas a reaccionar, sí, voy a reaccionar, voy a ello Me pongo los casquitos como siempre Ya sabéis que tengo que ir parando la canción de vez en cuando por el tema del copyright ¡Vamos allá! En 3, 2, 1, ya ¡Ay, balada! Me da la sensación cuando empieza así, cuando la paran así que va a ser algo desgarrador Sí, va a ser algo doloroso porque lo que estamos viendo aquí es como que ya le está hablando A alguien a la cámara, bueno Nos está mirando a nosotros, nos habla a nosotros Viene a representar la cámara esa persona a la que le está hablando a ella Un recurso que vemos en películas, series, en fin Vocalmente ya tenemos a ella como siempre dando siempre ese sentimiento extra que le da el hecho de que estas partes estén en blanco y negro A pesar de que en blanco y negro, mira, fíjate Aquí nos ponen a color la parte donde ya discute Pero en blanco y negro la que te está contando la historia Que es la del futuro, en verdad Porque normalmente el blanco y negro es del pasado Y aquí te la hacen del futuro Algo que necesito buscarle el contexto total Cuando termine el vídeo, abre el contexto total Me gusta mucho el trum que le mete porque le crea mucho dramatismo, ¿no? Y diciendo prepárate, prepárate Esto como nos están preparando para lo que se viene que es el estribillo Pregunta, pregunta ¿El chico que sale en el videoclip es un actor o es alguien conocido de allí de Ecuador? Porque ese contexto me falta Y ella como siempre en el estribillo, pum, le mete unas cosas Tío, a mí me encanta como interpreta la canción en mar Y me he acabado de dar cuenta que vas a llegar a los 100.000 suscriptores en YouTube ¡Felicidades! ¡Aaah! Y ella siempre me gusta mucho la letra de las canciones que tiene ella Porque siempre es como muy reivindicativa, ¿no? Muy, muy hecha pa'lante Como se diría aquí en España Muy, no merezco más Te me vas y te dan por saco Porque yo soy yo Y a mí me respetan, me quieren, me valoran Me encanta porque siempre es como muy... De estar en su sitio, ella Las botas que lleva Blanca son ahora Por lo menos en España son súper mega tendencia El pregunta ¿Qué tiempo hace en Ecuador? Porque aquí hace un frío Hace un frío de invierno Y sé que en Latinoamérica en la parte sur Pues hace ya calorcito Pero aquí ya hace frío ¿En Ecuador qué tiempo hace? Porque la veo con las botas y digo Y la veo con el... La camiseta larga Así tipo vestido Y digo No sé si tiene frío o no tiene frío Las preguntas tontas que me surgen a mí ¡Aaah! ¡Que le tira la ropa! Escucha, punto y aparte Pero no ha dicho punto y final, guapa Mmm... Mmm... A ver cómo sigue ¡Oh! ¡Ay! Pero le está cogiendo la mano ¡Uh! Espérate, espérate, espérate Ahora que... O sea Claro, el punto y aparte Me da la sensación de que Es una relación tóxica Porque le está diciendo que no Que te vayas, que no sé qué, no sé cuántas Pero no ha dicho punto y final Mira Me da la sensación de Eh... Relación tóxica O sea En el sentido de que ella Bueno, ella le está diciendo Vete, no sé qué Esto, no sé cuántas Pero luego sin embargo Cuando él le dice Deja, deja que me voy Ella no quiere que se vaya Porque al final tiene Un enganche O sea, a pesar de que Ella pueda ser reivindicativa Me da la sensación Que a lo mejor me estoy equivocando Y luego me encanta Porque es que Eh... Eh... A la hora de ir contando la historia Mar es súper expresiva Aparte de que vocalmente Es muy buena Es muy expresiva Te interpreta muchísimo Lo que te está contando Y eso Eh... Me encanta de ella Ahora viene el puente Chicos Es que Me espero Grito desgarrador Por favor Lo quiero Preparando Preparando Oh, me encanta Me encanta El momento reflexivo Momento reflexivo Me gusta A ver Cumple un poco La estructura clásica ¿No? Eh... Cuando viene el puente De calma Para luego Explotar Mi amor Se fue No está Te di mi mano Para la cabeza No subirá Te di mis amas Al saber que no podías volar Y en cambio No me defraudaste Lo quieres negar Pero merezco más Alguien que se va a amar Mientras recoges Los pedazos De tu corazón Te de cuenta Ay, el grito El grito El grito sale al fondo Es que suena muy flojito A ver Tiene que estar por aquí A ver Ahí está Aquí Me quedo con la sensación De que tiene que haber Segunda parte de esto Quiero decir Porque claro Ella Al final De la historia La historia Que nos está contando Le dice al otro Que se vaya Porque merece más Pero ella En la parte Que él se va Igual parece Como si se arrepintiese Eso me da la sensación Como de relación Tóxica ¿No? De que ella quiere Hacerse respetar Pero es como Cuando tú estás desesperada De que tú quieres a una persona Y sabes que esa persona No te está haciendo bien Y tú te pones en su sitio Para que se dé cuenta De que él Te tiene que respetar ¿No? Y que tiene que valorarte Y aún así Te das cuenta Que esa persona Ni con esa Ni ponerte en su sitio Y es doloroso Porque al final Es como que no entiendes Que una persona A la que tú quieres Se comporta así contigo Y le dices Vale pues vete Porque te cabrean ¿No? Pero luego dices No quieres que se vaya Porque lo quieres ¿No? Y es súper complicado Yo he vivido eso Siendo más jovencita Y se pasa muy mal Porque tú sabes Que eso no es bueno Para ti Y tú te pones en su sitio Y lo dices Pero luego te arrepientes Porque piensas que O sea Que te mereces Lo que te están haciendo Porque te han dejado Muy destruido Emocionalmente Pero no O sea No Lo mejor es que esa persona Se vaya Porque Porque se me Como dice ella Me merezco más Te me vas Te me vas No sé Creo que tiene que haber Segunda parte Como de De Renacimiento Porque ese final Donde ella abre los brazos Como diciendo Vamos a seguir adelante Vamos a renacer Me da esa sensación Como que tiene que haber Otra parte ¿No? Otra canción Donde ella Como un fénix ¿No? Se levante Y todo eso lo estoy diciendo Obviamente Sin contexto Sin saber Porque yo tampoco Me pongo a buscar La vida personal de ella Aquí no llega nada de eso De hecho Voy a ver si hay algo en Twitter Pues no encuentro nada Bueno Si vosotros sabéis Contextos detrás de la canción Me lo dejáis aquí abajo En cuanto al videoclip Lo veo pues Sencillo Muy bonito Muy delicado Muy sencillo O sea No No hay un gran presupuesto ¿No? Pero Con lo que hay Creo que está Muy bien Estructurado Sobre todo con el final El final me ha dejado Que esa color Como esa sensación de Vamos a ver A más ¿No? A donde mejoramos Estoy viendo De que De que esto Este tema Lo compuso junto A G.S. Huerta Que imagino será Que sale videoclip ¿Vale? Como premio Tase la ganadora De reality virtual De Eugenio Derbez Convirtiéndose en su hija Adopticto No sé que es eso Y dice Con un tono nostálgico Porque de balada Es que es una balada La letra habla De un hombre que falló En la relación Y que ya no está más Y estoy leyendo Como toda la presión Con toda la presión Que ella ha estado Desde que salió De la academia Todo lo que le han dicho Que feo Me parece muy feo Estoy leyendo cosas En plan noticias De cosas que le han dicho Como que no sabe componer Como que no tiene temas propios Entonces esto ha sido Como un viaje para ella En el último año A mi me da la sensación Yo lo he dicho Al final de mi libro Cuando hable de los brazos Como diciendo Es lo mejor está por llegar Yo creo que Que Mar Cierra Un año muy bueno En su carrera Que ha ido Explorando Nuevas canciones Nuevos sentimientos Se ha ido abriendo Más a su público Me parece Que Es que Si ya da Mucho con su arte Que puede dar Muchísimo más todavía Cuando ella termine De soltarse Del todo Y sobre todo Como ya os digo Siempre en los vídeos De Mar Apoyarla Siempre Como hacéis Porque yo lo veo En redes sociales Que la apoyáis un montón Que estáis ahí Escuchando su música Reproduciéndolo Todo eso Esa es la forma De apoyar al artista Para que pueda Seguir sacando música Y tiene una Una base fan Una fan base Muy muy buena Y eso dice un montón De ella De sus marcianos Así que bueno Que felicidades por este año Mar Y lo mejor Está por llegar Y a vosotros Que os ha parecido Este tema De Mar Rendón Como siempre Lo dejáis aquí abajo En comentarios En mis redes sociales Para que me sigáis También por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo Mua